Mi amigo, el tradicional chancho a la cruz no puede faltar aquí en Espocotoca. ¿Cuánto tiempo se cuece? Sobre todo este tema de la cruz. Cuando es costillita, pura costillita, entre 4 a 5 horas. Ya cuando es chancho entero, ya entre 8 a 10 horas, digamos. Que es fuego lento, digamos, ¿no? Para que pueda cocer hasta el fondo. ¿Cuál es la situación de la gente? Hemos visto que muchos platos están saliendo. Gracias a Dios, sí, muy complacido de estar en esta feria por el éxito que estamos teniendo. ¿Con qué viene acompañado el plato? Tenemos arroz batido, graneado o mote. Saludos para todos los oyentes del Caguachi.